hola 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 con todos y todas bienvenidos una vez más a mi canal Karen Beltrán para las personitas que no me conocen mi nombre es Karen y pues bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mis chicas hoy me encuentro aquí fuera de una tienda de segunda mano la tienda se llama goodwill y pues vine en busca de ropa por 99 centavos y así como lo escuché vine a buscar ropa de 99 centavos espero encontrar cosas buenas bonitas y bueno baratas sí porque pues 99 centavos son 99 centavos verdad vine pues como les digo dos días a la semana aquí en esta tienda ponen las cosas a 99 centavos dependiendo de los colores que tú elijas en uno de tú elijas que ellos elijan en la tienda entonces este voy a voy a ver qué cositas encuentro probablemente el vídeo de las cosas que compré ustedes ya lo vieron porque pues hice un vídeo en vivo me encanta hacer vídeos en vivo así que pues ustedes tal vez ya lo vieron ya lo vieron entonces así vamos a ver qué cosas encuentro a veces encontrado zapatos no hay gatitas por un dólar 99 centavos pero así que pues vámonos a ver qué encontramos bueno vamos a ver primero el color de la el color que está el día de hoy es color rojo que dice que es el color rojo así que pues bueno vámonos a ver cómo distinguimos los colores pues porque aquí tienen unas cositas como estas que son básicamente los colores y hasta podemos encontrar cosas nuevas muchas veces pues que la gente deja y ya no quiere utilizar entonces pues sí vamos a ver qué cosas bonitas encontramos y a ver si es que hacemos un pequeño probándote conmigo las cosas de 99 centavos en la tienda que miren aquí están camisetas miren esta de aquí 99 centavos vamos a ver qué más hay de cosas hermosas que más hay de cosas hermosas miren estas de aquí del negro y también lucitos 99 centavos quiero encontrar algo realmente bonito realmente bonito aunque ustedes no lo crean podemos encontrar cosas súper lindas miren este de aquí polo rap lauren igual 99 centavos que cosas hermosas que cosas hermosas podemos encontrar por aquí a precios de locura sabe por aquí miren esta de aquí esta es de la de la de la del equipo de aquí acá sabe miren este de aquí un saco de florecita súper bonito esto está lindo 99 centavos miren saco de florecitas para ya viene el otoño este de aquí está bonito miren es un saco vamos a poner este que vamos a ver por aquí se me pega una blusa de estas quiero camisetas quiero camisetas mis chicas miren esta de aquí está de aquí también ups y se nos atranco aquí vamos a ver miren esta de aquí talla small se ve así miren qué bonita que está se hace amarillo por el por la luz miren esta de aquí es talla small las manguitas están súper bonitas miren cómo están esto también están por 99 centavos vamos a ver que todo esté bien tiene su botón esto también me gusta está bien bonita esto también nos la vamos a estar llevando estos son mis colores favoritos miren esta qué linda esto es de la marca de maurices esta marca también es cara y aquí este comúnmente si no están en descuento cuestan la cantidad de 4 dólares con 25 centavos cualquiera de las blusas esta también está linda está como que también se me antoja este llevarme la se ve súper bonita esta de aquí también 99 centavos no está pero está linda ese color me encanta bueno vamos a ver hasta brasieres hay mexicas hasta brasieres vestidos vestidos y en más en más cantidades en el verano pues porque como les digo ya empiezan a salir lo que es el verano y empieza a salir más cositas miren esta de aquí está aquí también está por 99 centavos pero está un poco manchada que más de cosas miren qué hermosa no me van a decir que no está bellísimo una buena lavada y ya mis chicas y listo aquí también hay un sitio en donde venden la ropa por miren esta de aquí esta de aquí está muy grande miren estos sparris estos zapatos son súper caros 15 dólares miren 15 dólares aquí en goodwear venden un sitio en donde hay cosas ropa como esta que cuesta que la venden por libras entonces si hay es más difícil de buscar pero si vamos a ver qué más solamente estamos buscando lo que son etiquetas de color rojo miren esta de aquí esta también es roja está un poco como desgastadita la pobre vamos a ver por aquí qué más encontramos wow miren esta qué bonita forever ten y one miren qué bonita que está esta vamos a ver si está un poco transparente pero está súper linda miren qué bonita tiene ahí se le corta y también por 99 centavos esa también nos la vamos a llevar vamos a ver qué outfits podemos hacer con esas vamos a ver qué miren express express pero esta cuesta cuatro esa cuesta cuatro dólares solamente vinimos para lo que es 99 centavos esa va a ser la excepción esa verde porque está hermosa eso sí va a ser la excepción miren hay sacos saquitos también ahí está 99 centavos vamos a ver qué más hay por aquí también podemos irnos a la sección de oh miren esta camufla muy transparente podemos irnos a la sección de pantalones también que podemos encontrar a 99 centavos miren esta de aquí oh este es como tipo un vestido este es como tipo un vestido talla medium miren es así vamos a ver si está está un poco como transparente pero está bonito entonces este se le encarruja ahí y queda eso también está bonito lo vamos a poner ahí vamos a ver qué podemos comprar máximo con 10 dólares no nos vamos a querer gastar más ok y para poder miren este vestido este que marca es wow este también está bonito por aquí vemos blusitas camisetas también de esta marca de maurice vamos a ver qué más hay por aquí hay unas cosas queremos buscar una chaqueta jean vamos a buscar una chaqueta jean miren esta all navy también 99 algo extravagante miren esta forever 21 de estrellitas no está para nada transparente y también cuesta 99 centavos como un poco ahí este parece que está si no está rota no la vamos a poder llevar porque esta si está no la vamos a poder utilizar miren este de aquí qué marca es este de aquí es un romper este de aquí es un romper y está súper bonito miren miren qué lindo todo está súper bien y este también cuesta 99 centavos también nos vamos a llevar ese y estamos empezando a encontrar miren por aquí las las estas camisetas estos cómo se llaman estas se llaman vaqueras miren también 99 centavos hasta un chalequito súper lindo por ahí miren esta de aquí también esta es de la marca de uva 99 centavos así que hay bonitas cosas hay bonitas cosas vamos a ver miren esta de forever 21 también súper brillosa no es mi estilo pijamas una pijama una pijama chequen este Tommy 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 qué opinan de esto un poco manchada la pobre pero pues Tommy Tommy es Tommy mis chicas miren este de aquí ya como viene el frío wow este de aquí miren chequen este ya viene el frío viene el otoño y miren este de aquí 99 centavos es chicas qué opinan 99 centavos este también está bonito tenemos que ir calculando cuánto llevamos podemos agarrar más de lo que de lo que habíamos dicho que vamos a llevar miren esta de aquí qué hermosa que está esta de aquí me encanta me encanta miren qué bonita que está esta esta talla large está súper grande esta acá esta Christopher es que estamos en la talla large ya estamos en la talla más grande entonces pues no no creo que estamos viendo por el sitio correcto hay camisetas 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 oh miren esta miren esta es también de forever 21 miren qué bonita que está y también cuesta un dólar esta también nos vamos a estar llevando esta de aquí esta también está bonita se me va se me van a pegar más de 10 dólares en esta en esta vuelta de de etiquetas mis chicas se me va a pegar más miren este vestido también cuesta 99 centavos pero estamos mal estamos mal porque se me están pegando demasiadas cosas que no esta de aquí miren bordadita está súper bonita también qué vamos a hacer con tanta ropa y bueno mis chicas ahí está estamos encontrando un montón de cosas por aquí y pues este también hay vestidos faldas todo eso pero pues comúnmente no no sé mucho de comprar este vestidos aquí o falditas así como pequeñitas a mí me gustan más los shorts miren les digo que aquí cosas nuevas también no sé ni qué marca es este pero también hay cosas nuevas y también hay cosas de 99 centavos 99 centavos 99 centavos cosas súper 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 económicas también así que pues vamos a pagar a ver cuánto me sale este chiste mis chicas ahora me sale este chiste mis chicas me sale este chiste mis chicas a mi Gracias.